Como mi video anterior ya llego a los 100 likes y bueno lo supero, el dia de hoy vamos a hacer como una segunda parte pero hablando de como ayudar a un servidor sin tener el rango staff, ya que es una pregunta que muchas personas se hacen pero ojo, no te voy a decir tal cual el comportamiento que debes tener dentro del servidor, ya que si yo te lo digo tu las vas a seguir como unas instrucciones y sera una actitud que no es tuya y va a ser un poquito interesada asi que te voy a dar consejos, por favor no los sigas tal cual porque no estas 100% seguro que te vayan a dar el rango tienes que ser sincero y todo eso, pero como pasa el video se te iran explicando varias cosas, asi que comencemos si el servidor tiene un apartado de reportes puedes ayudarlos con eso, no importa a cual servidor entres, va a tener hackers el servidor por eso es esencial que los ayudes con este tema, pues reportar usuarios con hacks es muy bueno para la forma en la que te ven y si te ven muy activo en este tema, vas a llamar mucho la atención, imaginate que reportes a un montón, no puedo decir un numero porque seria exagerado como a 10 usuarios al dia, al dia imaginate, toda la semana, un mes, dos meses, tres meses, 10 usuarios al dia, uff vas a llamar mucho la atención con eso Número 2 debes ser muy dedicado con el servidor pero espera, un servidor de Minecraft es solo un apartado donde la gente se une a jugar tampoco te lo tomes tan en serio, obviamente si es que vas a sacrificar tus calificaciones de la escuela si es que vas, no vas a sacrificarlas prioridades pero ya te digo que mientras mas tiempo estés en el server, la gente mas rapido te va a empezar a conocer y mas si es que eres un, mas si es que eres muy bueno pero bueno pero asi como en pvp ya que casi siempre esa gente tiene mayor relevancia en los servidores por ser los mejores nunca pongas es, te ves como un idiota Número 3 es indispensable tener un comportamiento regulado me refiero a que no vas a decirle a cada usuario groserias no lo vas a insultar porque pues que persona que quiere ayudar a un servidor es de los primeros que anda causando problemas es unos primeros que anda causando problemas es un asunto delicado pero no, no insultes a los usuarios ellos quieren ser tu amigo ellos no saben que pedo con el servidor y mas si son personas pequeñas osea si les insultas y es un niño el que esta ahi no va a parar esa conversacion a lo mas que llegan es a que te reporten y te sancionen por causar ese problema asi que ya sabes no insultes por no insultes Número 4 debes tener una actitud madura pero ojo ojo tampoco te creas una persona muy madura el que se cree maduro es el mas inmaduro osea no vas a actuar vas a ser tu mismo pero obviamente osea pero no vas a sobre actuar no creo que te vaya a servir de nada el actuar que eres maduro cuando en realidad no lo eres se tu mismo pero de forma respetuosa a eso me refiero porque si no 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 va a funcionar te lo aseguro que no Número 5 a ver esto es un poquito extenso en momentos quizas no vayan a haber staff dentro del servidor asi que asi que aqui debes cumplir tu misión es momento de encargarte de esto hay que ayudar a los usuarios con cualquier duda que tengan o tambien trata de controlar una situación en donde un par de usuarios se esten insultando porque la verdad pelearse en un juego no tiene caso te enojas con una persona que literal te esta escribiendo nomas enojate cuando este enfrente de ti y te este insultando ahi si si quieres dale un rodillazo en el cabello porque osea no te vas a dejar jajaja jajaja y bueno asi que estos son todos los consejos que te puedo dar por experiencia para poder ayudar al servidor a hacer esto yo yo se lo que te digo pero no son instrucciones osea son consejos puedes hacer algo similar no estrictamente asi lo afirma el servidor ojo ser staff no es para banear ni tampoco vas a entrar al servidor y ah ya soy staff pero no ya no quiero ser staff asi no es eso si quieres ser staff es porque quieres ayudar al server no porque quieres el rango no son premios pero bueno suscríbete dale a like y de pronto del cielo te va a caer un hot dog tu confia en mi ah pero debes de salirte de afuera y si no te cae el hot dog es porque fallo y tienes que salir del video y volver a entrar exacto tienes que hacer eso asi que adios